En Espacios te presentamos todo lo relacionado al mundo de la construcción. También te mostramos esas empresas que desarrollan un concepto innovador en el rubro. Hoy conocemos Arga. Arga es el primer modelo que existe en el país de estas características. El ánimo es juntar en un lugar a los distintos referentes de cada uno de los rubros de la construcción. Todo en un mismo lugar, con una arquitectura con paisajismo, con diseño, que encuentren ofertas que tengan precio, calidad, variedad, sumado a los distintos espacios que hacen a la oferta de servicios que disponemos, entre los cuales tenemos un auditorio, oficina para profesionales y algunos espacios de amenities como un gimnasio y un espacio destinado a niños. Es un modelo muy innovador. No existe otro similar en el país, lo cual ha llamado la atención de las grandes marcas a nivel nacional, que forman parte de Arga en manos de cada uno de los socios comerciales, ¿no es cierto? Así es que no tengo duda que a partir de la oferta de servicios que tenemos, sumado a la oferta comercial, realmente nos vamos a fijar como un centro de referencia de la construcción. ¡Gracias!